Estamos en alerta y movilización desde el lunes, después de una reunión de consejo directivo extraordinario que hemos realizado en nuestro instituto de formación. Y hoy hemos decidido con todos los estudiantes y profesores venir a dejar un petitorio a la legislatura, a la Comisión de Educación, justamente para que se revea, para que se piense, para que se vuelva atrás en esto que están haciendo con la educación superior. ¿Qué plantean en ese petitorio? Nosotros planteamos, primero queremos que se derogue la resolución 7239 y segundo, que se abran de nuevo las carreras. Las carreras, por ejemplo, en el IES 3, donde yo trabajo, tenemos dos carreras, la educación primaria y el profesorado de educación inicial. Esas dos carreras están suspendidas, la matrícula, desde el 2018. No tenemos alumnos en primer año y en segundo año. No se pudo inscribir nadie, pero no solo en nuestro IES, sino también en todos los IES de la provincia. O sea, los chicos que quieran estudiar para ser maestros de educación primaria o de educación inicial, hoy tienen que irse a otra provincia o tienen que hacerlo en alguna institución privada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!